Hola, ¿qué tal amigos de Blue? ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros estar con ustedes y para mí está con Ximena. Ximena, ¿cómo estás? Muy feliz de que estemos aquí hablando de un tema tan padre y tan polémico como es el rebajar el costo de los libros del Fondo de Cultura Económica que propuso el actual director. Director del Fondo de Cultura Económica. Como todos saben, bueno, ha sido muy polémico el tema de Paco Ignacio Taibo II. ¿A ti qué te pareció y por qué crees que es polémico? Si estás de acuerdo o no, yo tengo ahí un punto de vista particular. Pues mira, a mí lo que me parece importante es rescatar como los puntos que propone. Entre ellas, bajar el costo de los libros que edita el Fondo de Cultura, propone una fusión de educal y dirección general de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, las cuales dependerán ahora del Fondo de Cultura Económica. También coeditar libros, ¿no? Y salir a los pabellones y estar mostrando los libros de esta editorial. A mí me parece una excelente propuesta, suena muy bien. A mí lo que me causa espesor un poco es que la gente empezó a cuestionar y a burlarse un poco de la propuesta. Creo que tiene que ser una decisión que vaya por muchos sentidos. Creo que el simple hecho de bajar el costo de los libros no me parece algo criticable. Al contrario, creo que es una buena decisión. Pero, bueno, según estudios del INEGI, pues buena parte de que la gente deje de leer es porque, por un lado, no tienen tiempo de hacerlo, porque tampoco hay lugares, digamos, adecuados para hacerlo. Sí creo que tendría que estar acompañado de una serie de decisiones alrededor de ello. Creo que hay un tema, sin duda, educacional. Hay un tema que viene incluso desde la parte, a lo mejor, hasta familiar o social para acercar a la gente a este tipo de libros. Entonces, me parece que es una buena decisión, pero entiendo en parte por qué hay ciertas críticas, porque creo que no pasa solo por ahí, sino por otras cosas. Bueno, es que le quieren sumar a él lo que es parte de la Secretaría de Educación. Yo coincido contigo. Creo que, bueno, pues si ya son parte de un mismo gobierno, me hubiera gustado tener una estrategia mucho más amplia en donde también estuviera la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica juntos y no de pronto sacar este tipo de, parece, como decisiones esporádicas. En ese sentido, es mi crítica, no en el tema de que se baje el costo, sino de que no hay una política integral una vez más, cuando pensábamos que este nuevo gobierno iba a poder tener una política integral en muchos sentidos. Hay que tener mucho cuidado en redes sociales, ¿no? De andar replicando, de andarse burlando de cosas que no dependen de ciertas cosas. Y aquí yo creo que es un llamado, ¿no? A estar más informados y no subirnos a lo que llaman comúnmente el tren del *** sin saber de qué es la función de cada quien, ¿no? Pues, Jimena, creo que es un buen tema para que nos digan qué opinan acerca de lo que está pasando y para que nos generen comentarios, ¿no? Sí, claro. Y los invito a no subirse al tren del *** y a que nos vean a mí y a Héctor todos los martes. Y, pues, claro que, bueno, yo les mando un beso y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Compartan si pueden.